¡Gracias por ver el video! Aguilar al minuto 49, pone el 1-0, para favor de Puebla Pachuca Tigres, jara el 31, adelanta Pachuca, Celayarán al 81, hace el empate América Morelia, Sánchez al 29, pone el 1-0 Uribe pone el 54, el 2-0 y Vega el 2-1, el 83, descontando para Morelia América 2-1 Necaxa Cruz Azul, Fernández al 18, Dávila al 85, gana Necaxa y le quita lo invicto de Veracruz 2-0 Monterrey Chivas, Van Ranking al 44, adelanta las Chivas, Pavón al 50, Medina al 60, ponen 2-1 a los rayados Marina al 68, empata, Sandoval al 77, pone el 3-2 a las Chivas y Cervantes cierra la cuenta al 85, 4-2, ganan las Chivas a los rayados Pumas, Lobos Guad, Mendoza al minuto 7, pone el 1-0 Chirinos al 58, pone el 1-1 Y Turbe al 66, 2-1, Barrera 3-1 Ramos 3-2 Y Alustiza cierra la cuenta, 4-2 Favor Pumas Santos León Rodríguez al 37, pone el 1-0 Fulz al 63, pone el 2-0 y al 83 de penal pone la cifra definitiva 3-0 Pasamos con, vamos a dar, como está la tabla general Cruz Azul, Cruz Azul en primer lugar con 20 puntos En el segundo lugar Pumas con 17 América en el tercero 17 puntos Santos en el cuarto 17 puntos Toluca en el quinto con 17 puntos Rayados en el sexto 16 puntos Tigres en el 7 con 14 puntos En el octavo lugar está Querétaro con 14 En el noveno Las Chivas con 13 puntos Puebla en el lugar 10 con 12 En el once Pachuca con 12 puntos En el doceavo Morelia con 12 Mecaxa con 11 puntos en el tercer lugar En el catorce León con 10 puntos En el quince Tijuana con 9 puntos En el dieciséis Veracruz con 7 puntos En el diecisiete Lobos Guad con 4 Y en el último lugar Atlas con solo 2 puntos Recuerden, este es el reporte de la Liga MX Para Super Tejano Radio La próxima semana nos espera el Clásico Regio Recuerden que todos tenemos un familiar tigre Un familiar rayado Y vamos al Clásico sin violencia Hasta la vista Bye Bye